Estamos recibiendo en la revista Frecuencia 12 a la doctora Taimi Traba Rojas, quien es especialista en Medicina General Integral y va a estar abordando una temática interesante que lo anunciaba hace algunos minutos, la depresión en la adolescencia. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes para ti, Jonel, y buenas tardes para todos los televidentes que nos están viendo en este medio de hoy. Yo decía cuando adelantaba los temas de hoy en el programa que la etapa de la adolescencia es una de las más complejas. Ya lo dice, adolescencia, se adolece de muchas cosas en esa etapa de la vida. Y quizás el adolecer de algunos elementos, entre ellos de la experiencia, pueda provocar que por cualquier elemento aparezca la depresión en esta etapa. ¿Es así, doctora? Sí, bueno, vamos a partir de la definición de depresión, que es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y una tristeza mantenida que afecta generalmente la vida diaria de las personas. Y entonces en los adolescentes, como es una etapa tan complicada como decíamos, este trastorno mental puede llegar a ser grave en dependencia de todo lo que vaya apareciendo. Ellos empiezan a manifestar una tristeza mantenida que afecta su modo de sentir, de pensar, de comportarse y afecta también su rutina de vida. Hay múltiples causas que pueden provocar en los adolescentes la depresión. Por ejemplo, hay causas hormonales. Sabemos que en esta etapa hay muchos desequilibrios hormonales que pueden desencadenar la depresión. Hay rasgos heredados también de los familiares de primera línea. Puede ser un abuelo, papá, mamá, que hayan padecido de depresión o otras enfermedades mentales como trastorno bipolar. Y entonces pues ellos pueden heredar. Hay también, podemos hablar de muchos factores de riesgo multifactorial en los adolescentes. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, hablamos de los que impactan sobre todo en la autoestima del adolescente. Los niños van creciendo, van experimentando cambios. Puede haber obesidad en la adolescencia, se sienten rechazados. Algunos que se sienten que no han desarrollado mucho y entonces también se sienten un poquito acomplejados. El acoso escolar también es una causa de depresión, un acoso escolar continuado. También el bajo rendimiento académico. Hay muchos trastornos también en la adolescencia que vienen desde la niñez, como por ejemplo el trastorno de déficit de aprendizaje, la hiperactividad también provoca depresión en la adolescencia. Doctora, a propósito del tema que abordamos hoy, referido a la depresión en la adolescencia, hemos estado viviendo dos años que son muy difíciles, en el que ha habido que adaptarse a condiciones anormales. El hecho de permanecer encerrados, de tener, digamos, que recibir las clases por la vía de las teleclases, un periodo muy largo sin el vínculo este de los muchachos con la escuela, poca actividad en el que ellos puedan salir, disfrutar, realizar deportes, una fiesta. Este periodo también puede incidir en la autoestima, en que estos jóvenes o adolescentes, digamos, puedan sentirse deprimidos. Sí, porque los adolescentes, como decíamos, se le dice, no, adolescentes, porque adolecen de muchas cosas. Y entonces ellos, la mayoría de las veces, presentan sentimientos de frustración, están la mayoría en mucho movimiento, queriendo hacer cosas, experimentando, compartiendo con los amiguitos, que si la fiesta, que si la práctica de ejercicios, de deporte, muchas actividades. Y entonces, al experimentar todo esto de la pandemia, pues entonces ellos se frustran, no comprenden, no saben manejar mucho estas situaciones, no saben modificar conductas, perdón, y pueden aparecer diferentes tipos de depresiones. Ahora, ya identificamos que las causas son multisectoriales, multifactoriales, que es una etapa difícil de la vida. Aquí va un papel importante a la familia. Primero, en conocer al muchacho, hay que saber, digamos, sus características, identificar cuándo puede aparecer una depresión en él. ¿Qué hacer entonces? Bueno, sobre todo, principalmente los padres, saber cuándo es una depresión y cuándo no. Cuando experimenten muchos de estos síntomas de una manera continua, y no alivien a veces con la fuerza de voluntad, no necesariamente se logra que los adolescentes salgan de estas situaciones, ¿no? Y entonces ellos tienen que estar pendientes todo el tiempo, conversando, dándole confianza, porque muchos se sienten cohibidos y no se comunican, y entonces ahí es donde está la familia, papá, mamá, acercarse, brindarle ayuda para que se comuniquen, ayudarle a solucionar los conflictos y los problemas para los que ellos no se sienten todavía. Tú sabes que también en esta etapa de la vida puede aparecer, digamos, una especie de rechazo a que me lleven al médico porque yo estoy deprimido, porque quizás le puede dar pena, por el bochorno, por si se enteran en la escuela. ¿Es común, digamos, que lleven a adolescentes a la consulta de psicología o de psiquiatría porque están padeciendo depresión? Bueno, no es tan común, porque como muchas veces no se sabe identificar bien estos síntomas, ya vemos generalmente que van los adolescentes ya, por ejemplo, con una depresión severa que puede acabar en un intento de suicidio o suicidios. Entonces ya los padres cuando se empiezan a preocupar de que está pasando algo, de que hay algo que no está bien con el adolescente y entonces los llevan. O sea, que ya van cuando el mal ha ganado mucho terreno. Exactamente. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa, por abordar esta temática tan importante y pocas veces tratada, además, en el espacio. Y también por abrir la ventana para que los padres conozcan que existe esta posibilidad de que sus hijos en la adolescencia sean atendidos a través de las consultas establecidas en las áreas de salud para evitar un mal mayor a partir de la depresión en esta etapa de la vida. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más.